Bueno, vamos a hacer un valsecito que popularizó, bueno, lo grabó Carlos Gardel también, pero lo popularizó Ada Falcón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Yo no sé si es cariño en que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón, yo no sé qué me han hecho tus ojos y al mirarme me mata mi amor. Yo no sé qué me han hecho tus ojos y al besar mis labios y al mirarme me mata mi dolor. Tus ojos para mí son luces de ilusión que alumbra la pasión, yo lo albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando el amor, tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí son reflejos fiel, y un alma que al querer, me confiere si tus ojos para mí serán. Serán los de mi camino que ronje, me guiarán por un centro de esperanza y a su alrededor, porque mis ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé, pero sé que al dormir de una noche con tus ojos pensando pasé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos en el brujo con su alrededor. Solo sé que yo leo en mi alma, tu imagen marcada junto al fuego de amor. Tus ojos para mí son luces de ilusión que alumbra la pasión, yo lo albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando el amor, tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí son reflejos fiel, y un alma que al querer, me confiere si tus ojos para mí serán. Serán los de mi camino que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y a su alrededor, porque sus ojos son mi amor. Están los de mi camino que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y a su alrededor, porque sus ojos son muertos. Gracias. Gracias.